Nos encontramos en el Colegio Emilio Lamarca o el parroquial conocido desde El Cariño porque hay una novedad, se viene la próxima Caravana de la Alegría, la número 43. Bueno, quien quiera hablar, los deja el micrófono de ustedes. Bueno, los invitamos el domingo 29 a la 44 edición de la Caravana de la Alegría bajo el lema Seamos Artesanos de la Paz. Como todos los años, vamos a partir de la puerta del colegio alrededor de las 11 horas y vamos a dirigirnos a la Sociedad Rural, donde vamos a pasar toda una jornada en familia. Bueno, invitamos a toda la comunidad a acompañarnos. El valor del cartón es 25 pesos, comprando dos damos uno de regalo y tienen la entrada para participar toda la jornada la Sociedad Rural junto a nosotros. Bueno, Francisco, por acá también quieren decir algo más. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Y les vamos a contar que a los que quieran ir van a tener la posibilidad de comprar en los kioscos algo para comer. Va a haber choripanes, va a haber hamburguesas, gaseosas, helados, tortas para la tarde, agua para el mate. Así que está todo muy organizado para que la familia pase una tarde hermosa. Y además va a haber algunas bandas también que nos van a acompañar durante toda la tarde. Y muchas actividades para los chicos. Francisco. No, simplemente eso, como todos los años, pedirle el acompañamiento de toda la comunidad. Como hacemos primero para pasar un lindo día en familia y después es un evento muy importante para que juntar fondos que después se reinvierten en toda la infraestructura escolar. Así que siempre el dinero de la comunidad queda invertido en la propia institución y nos ayuda a trabajar cada vez mejor con los chicos. Quería agregar que con la compra del cartón tiene un numerito y participa de muchos sorteos que hacemos todos los años. Ya tenemos tres bicicletas que han donado los comercios y muchos premios más que se van a sortear durante el día. Así que participando, comprando el cartón, participan de los sorteos. Si no pueden ir ese día a la rural, igual se guarda el premio y lo pueden retirar en el colegio. Si quieren colaborar comprando el cartón, también es bienvenido. Bueno, muchas gracias y como siempre va a ser un momento para compartir en familia y entre la gente de la escuela. Así que será todo un éxito seguramente. Muchas gracias. Hasta luego.